Patinadores, sean bienvenidos al segundo Vlogmas. El día de hoy traigo algo sencillo porque me ausenté todo el fin de semana y no era algo que yo quisiera hacer. Pero fíjense que pues tuvimos una situación familiar, falleció una tía abuela que es muy muy querida de toda mi familia. Entonces pues todo el fin de semana que yo pensaba quedarme en casa editando y grabándoles videos para Vlogmas, pues no lo pude hacer. Pues estoy retomando Vlogmas número 2. El día de hoy les voy a enseñar cómo decoro mis patines. Estos son mis patines nuevos, relativamente nuevos. Y bueno, les voy a mostrar qué es lo que uso para pegarles estas piedritas. Quiero que vean que se las pego de uno por uno. Ahorita les voy a poner el close-up. Y mientras hago esto, quiero que me platiquen. Tengo aquí una extensión sota. Quiero aquí que me platiquen a ustedes que les gustaría ver en Vlogmas. Yo sé que hay otros canales que en Vlogmas hacen videos de, por ejemplo, cómo decoran su casa. Y como podrán ver, mi casa todavía no es tan navideña, todavía no está ni tantito decorada. Porque mi hermana y yo estamos pues teniendo ahí, no discusiones, pero pláticas de cómo vamos a decorar el departamento. Esta va a ser una navidad muy especial. Porque probablemente es la última navidad que pasamos en casa. Bueno, en esta casa. Porque mi hermana se casó, se casó en septiembre. Fui a su boda, que fue en Italia. Y ya próximamente, y ya próximamente se va a ir ella a Europa. Entonces, pues probablemente ya nos vamos a vivir aquí juntas. No sé qué me depara el destino, la verdad. Les cuento que normalmente hay dos formas de pegar los brillitos estos en los patines y en los vestidos. Sobre todo en los vestidos. Esto, digo, yo lo hago porque me gusta, porque me relaja, porque le da ese toque especial a los patines de lejos. Pero realmente, o sea, donde se ponen los más brillitos son en los vestidos, ¿no? En los patines. A mí me gusta ponerlos aquí en esta ranurita. Porque parece como que, ah, me cuenta como que fuera una bolsita que se está cerrando. Y estos fueron los que se salieron, ¿no? Los que no alcanzaron a entrar en la bolsita. O sea, estoy viendo que mi patín tiene una araña adentro. O sea, la arañita. Y también en esta parte le pongo aquí en estos puntitos unas más grandes. Fíjense que, les digo, que hay dos maneras de pegarlas las piedritas. Una es con un cautín, que bueno, es un cautín bastante caliente. Y estas piedritas que ya traen pegamento atrás, estas las consigo en AliExpress. Y el cautín también lo consigue en AliExpress. Pero también lo pueden conseguir en Mercado Libre, Amazon, etc. Y nada más, pues, las acomodo para poderlas pegar lo más pegaditas que puedan. No son tan chiquitas. O sea, este tamaño no es para nada el más chiquitito. Hay tamaños más, más pequeños de piedra. Como es para mis patines, pues, la verdad es que sí puedo usar la fuerza. La fuerza bruta. Pero en vestidos y así, no. Porque las telas son muy delicadas. Entonces, uno lo tiene que hacer con mucho cuidado. Pegarlos lo más rápido posible para que la tela, que por lo general es elástica y por lo tanto tiene plástico. Que el plástico con el calor, pues, se deshace. Hay que hacerlo con mucho cuidado. A mí me gusta más así, con estos cristales autoadheribles, que se pegan con calor, porque duran más. Sobre todo en los patines que, pues, tienen mucho movimiento y tienen alto impacto, pues, duran mucho más. La realidad es que ustedes también pueden pegarlos con un pegamento que se llama E6000. y usar otro tipo de cristales. A mí no me gusta tanto usar pegamento, porque el pegamento puede manchar la tela y también manchar los mismos cristales y entonces ya no brillan igual. Es muy frustrante eso, que ya no brillen. A mucha gente le parece estresante esto de poner piedritas, pero a mí me parece lo más relajante, excepto cuando me quemo, ¿verdad? Que hace rato me quemé un poquito. Y me puse estas uñas exclusivamente para poderles hacer un close-up, porque no quiero que me juzguen de mis uñas, pero por lo general yo no soy mucho de arreglarme las uñas. Quiero que me dejen en la cajita de comentarios de qué quieren vlog más. O sea, ¿qué les gustaría aprender? La idea que tengo es que les voy a hablar un poco sobre viajes de patinaje, por ejemplo, del año pasado que fui a Suiza, y de mis tips, y de lo que aprendí, y de lo que volvería a hacer y lo que no volvería a hacer en el viaje a Suiza, lo iba a hacer para el vlog más número 2, pero la verdad es que creo que caben dos videos, y el que grabé estaba un poquito desordenado, y así como medio al aventón, entonces lo voy a volver a grabar. Además, ahí tienen a la Pau, que es un poco, un poco perfeccionista. Bueno, sí y no, porque si uno graba bien, tiene que editarme. Entonces, también voy a estar grabando movimientos de patinaje, y algunas cosas de decoración, como por ejemplo esto, que es pues decorar los patines. También vamos a estar decorando, pues no sé, vamos a hacer algunas decoraciones de patines para el arbolito. Voy a llevar a mi competencia navideña, también a que me ayuden a arreglar un vestido para la competencia, porque compré un vestido para mi competencia de patinaje, pero es un vestido sencillo, o sea, realmente no tiene nada de lo que debería de llevar para la canción que elegí, que es una canción irlandesa. Pues voy a poner ahí mis conocimientos de otras áreas, para que quede más navideíno. También, si cabe, pues les hago un video de otras cosas que hago, entre ellas, pues la cantada, y a lo mejor podemos hacer una noche de villancicos. Si soy totalmente honesta, pensé que habría como más emoción con mi video de vlog más uno, donde pues les platiqué cómo fue regresar a los quads, y cómo me ha ido con los patines de Golden Horse, y les mostré mis patines, y el unboxing, y todo eso, pero pues como que no hubo mucho quórum. Entonces, si tú no lo has visto, pues corre a verlo, porque pues les platico de los beneficios de esta marca, que les había comentado que tiene patines, o quads, en línea, y también de hielo, para todos los niveles, entonces, y además, tienen un código del 10% de descuento. Entonces, si ustedes quieren comprar patines esta Navidad, usen el código Habanice Day, porque les van a dar 10% de descuento en su primera compra, ¿ok? Pensé que podríamos usar este blog más número 2 para platicar de lo que se viene planeado, para que vieran cómo se hacen estas decoraciones tanto en la ropa de patinaje como en los patines. También le puse a mis otros patines en las agujetas, entonces, le voy a poner aquí a las agujetas. Aquí ya encontré otro de este tamaño más grande para poner aquí arriba. Luego, los pongo y no me doy cuenta, y no están pegados todavía, y ahí se caen. A veces lo que hago es que los pongo así viendo para arriba en la mesa y con el cautín como está un poco caliente pues como que se quedan un poquito pegados y luego así ya los muevo y ya los pongo en su lugar y entonces los presiono. Ya vi que este se movió, entonces este no está pegado y aquí tengo otro grande. No me los traje todos, pero tengo varios tamaños. Ahí les digo, hay muchos tamaños. Yo solo he comprado como de un par de tamaños, me hacen falta unos más pequeños, vean. Así es como van quedando y ahora vamos a poner las agujetas. También me di chance de darle un tratamiento de jabón de calabaza a los patines. Como pueden ver ya tienen, o sea, aunque son relativamente nuevos ya tienen algunos señales de que, bueno, pues se han usado, ¿no? Los patines realmente es raro que se queden así sin ninguna, sin ninguna muesquilla de que se usaron, ¿no? Vean, ya se despegó eso. ¿Escucharon ese? Es un cristalito que se cayó y así. Bueno, los voy a llevar un día a entrenar conmigo. Vamos a hacer varias cosas muy geniales, siento yo. No sé ustedes que están acostumbrados a ver en blog más, sé que este es un blog más diferente, vamos a aprender algunos movimientos de patinaje, entonces, díganme cuáles les gustaría aprender. Quisiera ir a una pista al aire libre a ver quién me acompaña. La verdad no sé ustedes, pero a mí me gustan mucho estas fechas, me encanta el clima, me encanta que haya pistas al aire libre y todas estas cosas. Y bueno, el año pasado que me tocó pues estar en plena Navidad Europea fue padrísimo porque allá hay como muchos mercados navideños y la iluminación es padrísima con todo y que el costo de la electricidad subió, de todas maneras estuvieron decorando todo bellísimo y pues eso fue muy bonito. Estoy viendo aquí que tiene algo naranjoso, ok. Y ya, más o menos así quedaron mis patines, veanlos, qué bonitos. Pues espero que ustedes también decoren sus patines, les digo, pueden usar pegamento E6000 y si no, todo esto, todo, todo, todo esto lo consiguen en Aliexpress y tarda un par de semanas en llegar, entonces también ustedes pueden decorar sus patines en casa. Espero que este video les haya servido de mucho, me cuenten qué quieren ver en Vlogmas y nos vemos en el siguiente video. Bye. No alcanzo.